Bienvenido a tu canal al estilo Chef Roger, el día de hoy te traigo otro Roger Tip He oído muchos mitos y leyendas acerca de que el champiñón se lava o no se lava pues bueno voy a explicar un poquito esto porque la verdad es un tema que me intriga siempre que subo vídeo con champiñones y yo los lavo me llegan muchísimos comentarios de que si y otros de que no, pues bueno yo te voy a dar mi explicación del por qué si se tienen que lavar, los champiñones regularmente se cultivan en medios totalmente higiénicos incluso hasta esterilizados, aquí te muestro unas fotos de algunos lugares como se cultivan los champiñones y si es muy probable que en ese lugar sea bastante higiénico y antiséptico pero se pueden colar por ahí pequeñas filtraciones, no son campos totalmente cerrados y bloqueados son realmente un poco al aire libre, ese es el primer punto, pero esa no es la parte más compleja de esto, la segunda parte es el cómo se transportan, hay ciertos lugares donde los puedes conseguir bastante bien, selladitos, higiénicos sin ningún problema y podremos decir que están bastante limpios, eso a la vista simplemente porque por dentro probablemente no sabemos y como podemos ver en algunos otros lugares, en mercados, etcétera pues no se transportan en los mismos medios higiénicos por lo que están más expuestos a cualquier tipo de bacteria, de suciedad, etcétera, así que por esta parte es que considero importante que se tienen que lavar los champiñones por el medio de transporte que no son tan higiénicos como realmente lo pensamos, que pasa si lavas un champiñón, esa es una de las grandes preguntas, muchos dicen que si lo lavas el champiñón absorbe el agua y vas a ver feo, total y rotunda mentira, ya lo han hecho, ya lo han comprobado, yo he hecho muchísimas veces champiñones en el lugar donde aprendí en la siena de los morales, hacíamos crepas, hacíamos sopas de champiñones para 500 personas, para mil personas y los champiñones se lavaban en cantidades gigantescas, estamos hablando de 50, 60, 70 kilos de champiñones que todos eran lavados, obviamente no de uno en uno, pero si en sistemas donde enjuagaban en agua totalmente limpia, y que pasaba con los platillos cuando los preparas, absolutamente nada, quedan igual de buenos, incluso hay algunos platillos que se preparan con el champiñón donde van de todos modos a absorber líquido, como puede ser una sopa de champiñón, si la sopa de champiñón va a estar absorbiendo los líquidos, recuerda esa teoría de que saben feos, quiere decir que cuando te lo comas te sabrá feo, y no es cierto, el champiñón si absorbe agua, eso no es mentira, pero no por eso va a estar sabiendo feo, eso te lo garantizo, y es más, como te he comentado en otros videos, no me lo creas a mi, haz la prueba y ya lo verás, y es más, te muestro aquí como es que se lavan de una manera muy fácil, ya sea metiéndolos en una jícara con agua, o directamente en chorro de agua, que es como la manera más sencilla de las que se hacen, y vean, cuando abrimos el champiñón, que es lo que pasa, está seco, y el champiñón tiende a absorber agua solamente si le entra líquido por la parte de abajo, y si está ahí expuesto un cierto tiempo, si lo vamos a meter y sacar, no va a absorber prácticamente nada, y como verás quedan prácticamente secos, así que un punto interesante para mi es por qué no lavar el champiñón, esa sería más bien mi pregunta y mi cuestión a aquellas personas que dicen que no se lavan, por qué no lavarlo, que por cierto todas las cosas, frutas y verduras que consumes dentro de tu casa, deberías de lavarlas, hay quienes dicen que no se lavan, que porque todos modos cuando lo cocinas pues se van las bacterias, mmm, vean, se los creo o no, porque en caso de ser así, por qué es que existen enfermedades intestinales por comer alimentos, si prácticamente todo lo que se come y se consume va hervido, así es en una fonda, en unos tacos de la esquina, la carne va hervida, engrasa en manteca por 3-4 horas, si no hubiera ningún problema por virus y todo ese tipo de cuestiones, pues no tendrías ni por qué enfermarte con comidas de la calle que van cocinadas, y más sin embargo, no es así, pero bueno, yo ya les de la explicación, yo se los dejo de tarea, hagan la prueba, laven los champiñones, vean si se humedecen, si no, si saben feos, yo lo he hecho muchísimas veces y saben igual de buenos, y estoy más seguro al comer algo más higiénico, este es el roll de tips de esta semana, ahora fue un poquito más largo, pero ya saben que si te gustan este tipo de videos, pues déjame un comentario, quiero más roll de tips, tienes algunas otras dudas de cocina, algo que te cause intriga, que no sepas, pues bueno ponme aquí en los comentarios, y si lo sé, pues te lo comparto, y en caso de no saberlo, pues me voy a dedicar a investigar, para así darles una respuesta idónea, así que ya sabes que tienes que hacer en la caja de la descripción, te dejo también enlaces hacia los demás roll tips, recuerda dejarme tu like, recuerda suscribirte, recuerda compartir, recuerda comentar, y pues bueno, nos vemos a la próxima, chao, chao.